Bueno, nos encontramos en el Valle de Sondondo, en mi pueblo hermoso de Cabana Sur, aquí en El Mirador, divisando el panorama del Valle de Sondondo, bueno, con el patrón, el Hueso de Icerca, como también nuestro Cerro Calvario, el gran Apu Mayor Jarbarazo, y desde acá dedicarles las canciones que identifican a mi pueblo de Cabana Sur, con mucho cariño a todos los seguidores de nuestro trabajo cultural. Un mensaje de peruanidad, un mensaje de fortalecimiento, de resistencia ante estos momentos difíciles, y también un homenaje a nuestros hermanos, compañeros del arte, que ya se nos adelantaron, y también dar un mensaje de seguir en esta lucha por el bienestar, de todavía tener los trabajos pendientes con la familia, con nuestra comunidad, y por ende con toda nuestra querida patria, nuestro Perú querido. Muchas gracias. 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 Gracias.